Eli, seguimos contigo. Por supuesto, mi Marcia, seguimos por acá y en este momento queremos saludar a una invitada que se encuentra con nosotros. Ella es Angélica Muñoz, propietaria de The Ángeles Lencería. Y bueno, el día de hoy nos trae las pijamas que están de moda y en tendencia. Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Eli. Buenos días a todas. Muchísimas gracias por la invitación para The Ángeles Lencería. Es un gusto estar aquí y poder contarles un poco de la tendencia de las pijamas de hoy en día teniendo en cuenta que mayo es el mes de mamá. Por supuesto y bueno, pues ya pude observar a nuestras modelos guapísimas que están acá con nosotras. ¿Está de moda la seda? Sí, está de moda la seda teniendo en cuenta que es uno de los elementos, de los materiales para confeccionar las pijamas más nobles. La seda tiene la propiedad de que es antiácaros, no absorbe polvo, es hipoalergénica. Y sobre todo tiene la propiedad principal de que al tacto es suave. Eso manda un mensaje a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso de relajación que te ayuda a dormir mucho mejor. Hay clientas que me dicen, yo solo uso seda porque mis nietos al apegarse me tocan, me sienten la seda y se relajan y duermen muy tranquilos. Uy, entonces la seda no es solo súper sexy porque en verdad es muy linda, sino también tiene un montón de beneficios como nos está mencionando Angélica. Yo no tenía idea que tenía estas propiedades antialérgicas para que evitan el polen, ácaros. Wow, es interesantísimo, ¿ah? Ahora cuéntame un poquito de los colores, Angélica, que están de moda en este momento y los modelos que están de moda. Bueno, en The Angels nosotros tratamos de dar gusto a todas nuestras clientes. Tenemos modelos establecidos muy variados, como el que acabaron de ver que es de tres piezas. Tenemos variedad de colores, en realidad en gustos de colores nunca hay algo establecido. Por supuesto. Nuestras clientes tienen variedad de colores e incluso muchas clientas vienen a pedirnos que les ayudemos a confeccionar modelos que no tenemos. Entonces con todo gusto les ayudamos. Ah, me encanta porque en The Angels pueden hacer diseños personalizados. ¡Qué bien! Ahora estamos viendo nuestra modelo. Bueno, ella tiene un terno de dormir lila que también me parece espectacular. Sí, bueno, el anterior, como ustedes vieron, era un DVD de seda. Este es más cómodo porque tiene un brale, es un brale de encaje en donde les puede brindar mayor comodidad a las chicas que no les gusta tanto la seda. La seda también tiene las propiedades de que es liviana, entonces no te acalora, no te hace sudar y te ayuda a dormir mucho mejor. Hay estudios que han demostrado mucho que el sueño es, para alcanzar un sueño reparador tienes que estar cómodo. Por supuesto. Entonces, cuando tú no puedes dormir bien, cuando no estás teniendo un sueño reparador, deberías pensar que una de las posibilidades es que no estás durmiendo con la pijama adecuada. Por supuesto, que guau, eso jamás en la vida se me hubiera ocurrido. Ahora, la seda, ¿qué tal es para las personas que por ahí son un poco friolentas? Bueno, la seda tiene la propiedad de que es liviana, es fresca, pero también abriga. Una de las características de estar con pijama es que te cubra del frío justamente y que te ayude a lucir bien. Si tú ves ahora la modelo que va a entrar, sí, está... Está hermosa ese conjunto. Exacto. Pero está con tacones. ¿A qué se debe esto? La nueva tendencia es el pijama look de ahora. Claro, pues, porque ahora como estamos en casa y todo lo de la pandemia, el teletrabajo, qué comodidad estar así. Sí, bueno, las tendencias del street style, que es el look de calle, sí, han marcado con muchas modelos famosas. Por ejemplo, Gigi Hadid es una de las que más ama salir a la calle en pijama y ella sale guapísima, pero depende de los accesorios con que complementes la pijama. Entonces, si usas unos tacones lindos, un bolso, incluso hasta puedes asistir a una reunión social tranquilamente con tu pijama de seda. Por supuesto, porque, bueno, pues, parece un terno muy elegante y, aparte, lo que estás mencionando, Angélica, es que es muy cómodo y se ve muy lindo. Me encanta este conjunto de acá. Está espectacular y los colores, bueno, pues, también están bastante de moda, este tipo de colores como los puntitos. Así es. Los lunares. Sí, para este estilo, que es el pijama look, se usa mucho lo que es puntos, lo que es estampados en flores, lo que es colores enteros brillosos como el que traigo yo, sí, las rayas que ahora están mucho, mucho de moda. Entonces, ¿qué queremos lograr con esto? Apoyar a las damas de casa que ahora el tiempo apremia. Por supuesto. Entonces, tienes con la pijama, ¿qué es lo que logras? Puedes trabajar, puedes dormir, puedes salir a hacer las compras. Me encanta esta pijama que tenemos este momento en pantalla, Angélica, porque esta también, bueno, pues, parece también un terno que uno decide salir, los zapatos, se la ve súper cómoda y, bueno, pues, así también podría salir de compras, como tú lo mencionas. Sí, hay muchas formas de utilizar la pijama. La puedes utilizar solo la parte de arriba como un blazer, como un saco, como unos jeans. Oh, pero la parte de abajo. Exacto. O inversamente, solo los pantalones con una camiseta básica y un saco arriba, te quedaría súper bien. Me encanta, me encanta, Angélica. Y, bueno, pues, mientras nuestras modelos siguen cambiándose de look, queremos mostrarles a nuestros amigos televidentes lo que yo tengo en mis manos. Porque, a ver, aquí yo tengo un regalito que de Ángeles Lencería nos trae el día de hoy, ¿cierto? Angélica, esto es para sortear entre nuestros amigos televidentes. Es una batola de seda. Sí, sí la puedes mostrar. Por supuesto. Sí, es para todas las... Me encanta. Miren esto, ¿ah? Qué lindo. Entonces, esto lo vamos a sortear a través de nuestras redes sociales, de arroba Este es tu casa TV. Ustedes pueden ingresar y participar. Está divina. Me encanta la textura, me encantan los colores. Y, bueno, pues, ¿nuestras modelos no vinieron con algo así el día de hoy? No, bueno, a las mamás ahora no les va mucho ese look. Ellos quieren rapidez, quieren más bien estar. Y me alegra que me preguntes porque lo último que te quería comentar es que estamos nosotros dando una opción de hijamas multiusos para mamás multitareas. Entonces, teniendo en cuenta que ahora las mamás hacemos muchísimas cosas, además de todas las que ya teníamos, tuvimos que asumir de profesoras, de instructoras, de todo lo demás. Entonces, además de las pijamas que necesitamos para teletrabajar, necesitamos para hacer muchas otras cosas. Entonces, las pijamas ahora ya no son solo para dormir. Por eso ahora se promocionan y se dicen multiusos. Me encanta, Angélica. Realmente te felicito mucho por tener esta empresa tan linda, tener estas pijamas tan hermosas. Por favor, si me indicas, ¿dónde está ubicada? Y también, ¿cómo nuestros amigos televidentes pueden encontrar en redes sociales? Bueno, The Ángeles está ubicado en La Gran Colombia 491 y Mariano Cueva. Sí, tenemos nuestras redes sociales en las cuales nos pueden ubicar en Facebook como The Ángeles, en Instagram como The-Ángeles001 y el WhatsApp también, el 0984-285910. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a ver a nuestras modelos para despedirnos. Ellos están ahora con unas pijamas, bueno, pues esta es una tela un poco más deportiva, tipo licra, pero está espectacular. Me encanta la de Queen, me encantan esos ojitos. Y bueno, amigos televidentes, recuerden que The Ángeles, en Seria, también el día de hoy nos trae un regalito para que ustedes puedan participar en nuestras redes de Arroba Esta Es Tu Casa TV. Muchas gracias, Angélica, por acompañarnos y también a nuestras modelos del día de hoy. Amigos televidentes, nosotros continuamos con mucho más. Nos vamos a Guayaquil. Marce, ¿qué nos tienes? Marce, 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 Marce.